Con la paciencia infinita de sus secretos, errantes deambulan conmigo por cada varo puterío de este gran Santiago de Uchili, mientras mi sombra se dispara como un proyectil hacia el atardecer. Todos mis muertos danzan en mi habitación, acarician en mi ausencia los cabellos de mis seres queridos, se emborrachan conmigo y se mofan de mis torpes discursos, detienen el crujir del catre cuando la amo sin tregua y ríen y lloran y lloran y ríen sin límite alguno y danzan y danzan y danzan y danzan sin ánimo de lucro. Todos, todos alojados en este estúpido corazón moribundo. Pompas fúnebres, jardines se le den, llore tranquilo, nosotros haremos el resto. Avenida La Paz, número 35, Independencia, Santiago de Uchili. Coronas de caridad, no me olvides, confeccionadas con flores silvestres escogidas minuciosamente de los parajes más solitarios de esta tierra de lágrimas. Hágale saber cuánto ama quien marchó al otro mundo con coronas de caridad, no me olvides, coronas de caridad, no me olvides, las encuentras en los cementerios más melancólicos de esta ingrata república de Uchili. ¿Cuántas flores necesitas para que tu alma abraza a Dios? Dios, soñé bajo el sol que tu nicho era penumbras, que era una gran grieta en tu corazón y pregunté a los ángeles del cementerio metropolitano la ruta que habías tomado para que esta única fragancia en mis manos se posara en tu transparente luz. Si al menos, por un segundo infinito, recordaras cómo hablar. ¿Cuántas flores necesitas para que puedas por fin descansar en paz? Salud con Chazo Madre. Muchas gracias.